hola hola qué tal gentita de youtube qué tal cómo están bienvenidos y bienvenidas sean todos otra vez aquí en el canal de youtube con otro vídeo en esta oportunidad para presentarte cómo puedes desinstalar microsoft office completamente para que tú puedas instalar otra nueva versión vamos a buscar en google chrome en esta oportunidad desinstalar office hacemos clic en el primer enlace bajamos a la parte de abajo y nos aparece las opciones de desinstalar mediante el panel de control vamos a ir al panel de control esta es una opción que nos brinda pero la otra opción es completamente segura y que te va a desinstalar desde cero todos los complementos de office para que no puedas tener problemas para poder instalar otra nueva versión así que obtenemos este programa ejecutamos este programa para poder desinstalar esperamos un momento esperamos un momento al que cargue este programa de desinstalación mientras nos indica por acá más opciones más pasos que nosotros debemos de seguir siguen los pasos del navegador ya se abrió esta aplicación para desinstalar esta aplicación vamos a hacer clic en desinstalar así que esperemos que cargue esta ventana simplemente esperemos que cargue esta ventana seguidamente automáticamente nos abre esta nueva ventana para lo cual hacemos clic en ejecutar quieres ejecutar este archivo simplemente hacemos clic en ejecutar no hacemos nada más así que clic en ejecutar nuevamente esperar otro momento así que esperamos que haga su trabajo este desinstalador finalmente nos abre esta ventana en esta ventana donde nos indica asistente de soporte y recuperación de microsoft asistente de soporte y recuperación de microsoft en la cual ejecutable de prueba mediante la red es el que trabaja este desinstalador vamos a hacer clic en siguiente simplemente esperamos también aquí unos instantes unos minutos que pueda hacer su trabajo mediante la red esto de acuerdo también a la velocidad de tu internet que tú tengas listo esperemos que cargue de acuerdo a la velocidad de tu internet mientras automáticamente se abre otra nueva ventana donde nos dice ejecutar ahora sí ya está ejecutándose el asistente de soporte y recuperación de microsoft finalmente nos aparece esta estas opciones la cual nos indica que office está instalado en nuestro ordenador en la cual es el office 2016 ok vamos a seleccionar esta esta opción desinstalar productos de office se encontraron los siguientes productos de office en la cual seleccionamos el microsoft office 2016 en la cual damos clic en siguiente leemos todos los términos he guardado todo mi trabajo cerrado todas las aplicaciones de office así que ten mucho cuidado en eso seguramente tú estás desinstalando porque quieres una nueva versión o porque ya no te funciona esto así que esta vida es muy ideal para ti y si te está sirviendo este vídeo te invito a que te suscribas a este canal compartes este vídeo like en este vídeo manito arriba así que este vídeo es súper genial en la cual en el siguiente vídeo nosotros vamos a aprender también cómo poder instalar una nueva versión vamos a estar instalando una nueva nueva versión de office así que finalmente nos aparece esta opción reinicie el equipo asistente de soporte y recuperación nos avisa este pequeño mensaje antes de continuar desinstalando office necesitará reiniciar el equipo asegúrese que haya guardado todos los archivos así que obviamente tienes que guardar todo así que vamos a reiniciar así de esta forma desinstalamos el office de nuestro ordenador para instalar nuevamente otra versión esta opción te permite desinstalar desde la raíz para que no tengamos problemas al momento de instalar una nueva versión así que este ha sido todo el vídeo así que nos vemos en un próximo vídeo así que suscríbanse denle like a este vídeo chau chau hasta la próxima